Hola a todos, compañeros, bienvenidos una semana más a YoSimmer, el podcast. Bueno, a ver, hoy voy a entrar un poco a saco, no me voy a parar a enrollarme con introducciones innecesarias, y es que como ya adelantaba la semana pasada, últimamente la comunidad está pasando por un momento un poco turbio, vamos a decir, y quiero opinar sobre ello. Está todo bastante revuelto, hay muchísima gente a la que salta por todo, muchas opiniones de todo tipo, las filtraciones, el tema de los game changers, importante esto, mucho que decir ahí, el té derramado por todas partes, y sobre todas las cosas estoy viendo unos intentos desesperados de lavados de imagen, de aparentar, de querer ser lo que no se es, de buscar dramas donde no los hay, en fin. Quiero comentar algunas cosas porque realmente las pienso yo conmigo misma, les doy vueltas, y he intentado muchas veces exponer algunas de estas cosas de las que voy a hablar hoy directamente en Twitter, pero es que me es imposible, necesitaría 800.000 tuits y aún no llegaría a explicarme bien. Así que, qué mejor lugar y mejor manera que aquí. Quiero compartir mi opinión con vosotros al respecto de todo esto, porque para eso estamos, para eso está este canal, y también creo que os debo el haceros partícipes de alguna manera de estas cosas, que conozcáis lo que pienso y conocer yo lo que pensáis también. A favor o en contra de lo que yo diga, por favor. Esto que no os corte nunca el no tener una opinión igual a la mía a la hora de comentar o lo que sea. Y yo, por supuesto, podré estar más o menos acertada, sabéis lo que digo siempre, mi opinión es mía, pero no tengo por qué tener la verdad absoluta, ni mucho menos. Y yo me responsabilizo de lo que digo, no de lo que se me entienda. Voy a ir tocando varios temas, pero bueno, vamos punto por punto. Bueno, para encontrar un detonante o un punto por el que empezar, yo creo que toda esta situación ha tenido un principio claro, o al menos para mí. Bueno, estas cosas siempre van y vienen, ¿no? Pero creo que se ha intensificado todo en el momento en el que Paralives anunció que se iba a presentar a Maggie. Es la sensación que a mí me da, y creo que quizás no fuese el único determinante, pero sí que contribuyó mucho, porque creo que vino en un momento en el que la comunidad Simmer no estaba muy contenta con los últimos anuncios, ya sabéis, el pack ecológico que no cuajó ya desde el principio. También había polémicas sueltas a raíz del propio pack, y entonces yo creo que Paralives hizo este anuncio, y por una parte fue como la luz para algunos de nosotros que apoyamos este proyecto, y a la vez una patada para los que sienten a Paralives como una amenaza, y ya empezaron a comprobar que esto es real, que va en serio. O sea, antes se veía como muy lejos, y ahora que se nota más cerca, más cerca entre comillas, ¿me entendéis? Es como que, guau, ojo, que vienen de verdad. Y es en ese punto cuando a mí me empieza a dar la sensación de que hay gente, por supuesto no generalizo, pero hay gente que es tan 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 fan de los Sims, tan fan rozando el fanatismo, bien porque son jugadores normales de a pie, que están cegadísimos por el juego, o porque son ya gente que está un escalón por encima y ya tiene otro tipo de relación con EA, que sienten que si se apoya a Paralives están tirando piedras encima de EA. Y esto no es así. Hay gente que piensa que tienes que estar con uno o con otro, y que si apoyas a Paralives ya estás siendo un infiel, y hay también por este motivo mucha gente que se ha ido dedicando a lanzar pequeñas bullitas, ya mucho más una vez visto el vídeo en el que se revelaba a Maggie, y a intentar desprestigiar o quitar mérito a un juego que recordemos está siendo desarrollado por cuatro personas, o bueno, por tres personas, ahora nombramos esto. No voy a entrar en este tipo de comparación hoy porque esto no se trata de eso, porque obviamente no se pueden comparar dos juegos cuando uno ni siquiera ha salido al mercado, pero vamos, es que básicamente y directamente no podemos siquiera compararlos, o sea, no podemos comparar una empresa con la otra por razones obvias. A lo que yo voy es a lo que los propios jugadores están provocando. Y ojo, de nuevo, no todos, por supuesto, y ni de lejos me refiero a los que opinan sanamente. Por ejemplo, tras la revelación de Maggie, pueden decir que les gusta más o que les gusta menos, pero dan su opinión y punto. Yo voy a estos jugadores que sienten que no puede gustarles Maggie o Paralives o cualquier cosa que venga o cualquier cosa que digan simplemente porque no es Los Sims. Y no les gusta porque no se permiten que les pueda gustar. Voy a aprovechar a hacer un pequeño inciso ya que estamos hablando de Paralives para comentar brevemente el último capítulo y es que, como muchos sabréis, Alex, que es el creador de Paralives, el que dirige el cotarro, decidió prescindir de los servicios de Roxanne, que es una de las desarrolladoras, y debió comunicarle vía e-mail que ya no querían seguir contando con ella y tal. Bueno, pues ella no se lo tomó nada bien. Vimos en Twitter un rant increíble. Es que esto ya lo sabemos. Decir las cosas en caliente es algo que no sale bien nunca. Siempre es mejor en ese momento tener los teclados móviles y demás lejos de las manos porque si no al final te queman. O en mi caso, el micrófono. Pero bueno, Alex reaccionó bastante rápido. La verdad, publicaron un comunicado explicando un poco los motivos por los que habían decidido despedir a Roxanne y parece que, pues mira, esa reacción rápida yo creo que salvó mucho la situación para, a mi modo de ver, lo hizo bien. ¿Quién lleva la razón y quién no? Pues eso es algo que saben ellos. Aunque también es cierto que quien pierde primero las formas, que en este caso fue Roxanne, suele ser siempre quien lleva las de perder ya del todo. Pero bueno, a mí lo que me interesa aquí es que el juego no se vea afectado, no debería ser así. Según comentó Alex, el desarrollo sigue igual. Y no sé, esto pasa hasta las mejores familias. Un empleado se va, por las razones que sea, viene otro y no tiene por qué verse el proyecto perjudicado. Si el que se hubiese ido fuese Alex, pues ya sería la cosa diferente. Pero no es así. Así que confiamos en que la cosa siga bien, como dijo el propio Alex, y que esto quede como una anécdota un poco fea, eso sí, pero bueno, que no vaya más allá. Entonces, retomando lo que estaba diciendo antes de este paréntesis, a raíz de estas pequeñas batallas, se han intensificado más, bajo mi punto de vista, las disputas acerca del propio juego de los Sims, de los Sims 4. Y aquí es cuando nos volvemos a encontrar la típica pelea, pelea, bueno, sí, debate acalorado, entre los que se muestran críticos con el juego y los que son más conformistas. Y ojo, ser crítico con el juego no significa odiarlo. Hay de todo, por supuesto, pero no es incompatible hacer una crítica de algo con que te pueda o no gustar. Esto en el juego y para todo en la vida. De igual manera, por estar más desencantado con el juego de los Sims 4, no significa que odies la saga o que no sea tu favorita. Esto es como si, por poner un ejemplo, a ti te encanta un escritor y toda su obra y de pronto te saca un libro flojito que no te gusta. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes decirlo? Porque entonces estás hateando al escritor. No, puedes dar tu opinión y con mucha más razón si encima eres conocedor de toda su trayectoria. Porque entonces hablas todavía con más conocimiento de causa. Pero, aquí está pasando muchísimo algo que me molesta y me irrita profundamente y es que cuando simplemente una persona le está diciendo a otra persona que no le gusta el juego por esto, por esto y por esto, esta otra persona diga o interprete o no interprete pero le convenga decirlo así que la persona con la que está hablando le está intentando convencer de que tampoco tiene que gustarle el juego. Vamos a ver, a mí me parece que debatir no está mal. A fin de cuentas, para eso estamos aquí, para eso entramos a Twitter, nos gusta opinar, compartir puntos de vista y tal. Eso me parece estupendo siempre y cuando no se entre, por supuesto, en peleas o en ataques personales, eso está claro. Pero un debate, un compartir opiniones, un exponer ideas, a mí no me parece mal. Pero es que no paro de ver cómo se intenta, y siempre son los mismos, ¿eh? Hacer ver que alguien le está atacando cuando no es así. Y estoy cansada de leer tweets rollo víctima porque es que por defender un juego que amo con todo mi corazón la gente me ataca. Deja de montarte películas, porque luego esa es otra. Y me vais a perdonar si soy un poco abstracta, he estado considerando muy mucho si dar nombres para ejemplificar muchas de las situaciones que estoy comentando hoy, pero he decidido que lo mejor es que no me metan más jardines de la cuenta y que tampoco demos protagonismo a nadie que no lo merezca. Así que quien entienda entenderá y quien no, lo siento, pero vamos, tampoco hace falta conocer nombres concretos para comprender los ejemplos que os voy a poner. Vamos a suponer que yo soy una persona súper crítica con el juego y un día empiezo ya a situarme al borde peligrosamente de la línea de lo que llamamos toxicidad. Y además, entro en ataques, en guerras, en polémicas, de todo, contra jugadores y contra la propia empresa. Y de pronto, de un día para otro, decido que voy a ir de persona que no ha roto un plato en su vida, que amo al juego y a EA y a los simgurús y a los que ya no son simgurús pero les beso los pies y bueno, sería extraño, pero todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión y podríamos decir que bueno, bien, pero si he cambiado de opinión de verdad y no es todo un papelón por los intereses, tiraré para adelante y diré que me equivoqué si es que así lo considero y que ahora mi opinión es esta otra y quien quiera entender mis motivos me entenderá y quien no, no y a mí me tendrá que dar igual. Lo que no haré en ningún caso será eliminar todas las pruebas que había de mi personalidad anterior como una cobarde, hacer como que no ha pasado jamás, crearme una identidad nueva y encima pretender que la gente se olvide de mi etapa pasada porque habrá mucha gente a la que podré engañar, sí, pero habrá otro montón que estaba ahí desde los inicios y ellos saben cómo ha sido mi trayectoria por mucho que me empeñe en eliminarla. No, a pechuga, sé valiente, que aquí por mucho que nos empeñemos en no acordarnos de las cosas no significa que no hayan pasado, que esto no es una canción de talía. Y ya el colmo sería que encima quisiera victimizarme yo que he tirado mierda a diestro y siniestro y contra todo el mundo y decir que lo estoy pasando mal porque como defiendo un juego que me gusta me atacan. Venga ya, hombre. Y lo peor es precisamente eso, que el cambio de opinión ni siquiera es sincero, es interesado. Y ya el colmo, lo que acaba de rematarlo todo es querer sacar beneficio económico utilizando temas tan delicados y tan serios. Mira, es que me pongo enferma, es agotador, agotador ver estas cosas y ver que encima para la mayoría de la gente cuela. Y este caso que acabo de comentar es muy concreto, pero de igual manera os digo que esos comentarios de me intentan atacar por defender o por opinar, mira, la mitad de las veces no pasa eso. La mitad de las veces que se habla de que unos intentan convencer a otros no está pasando y se arma más por lo que se dice que pasa que por lo que está pasando realmente. Por supuesto, aquí hay de todo, peleas hay y broncas hay, pero por favor os lo pido, cuando leáis tweets de este tipo para os analizar si de verdad está pasando, al igual que cuando se habla de drama, vosotros observad, porque os aseguro que os sorprenderéis de ver que la mayoría de las veces el problema real no existe. Y de estos tipos de personalidad de careta hay muchísimos. Por ejemplo, pongamos que ahora yo soy una persona que siempre va del palo de no critiquéis, haya paz, respeto, pero aprovecho a la mínima ocasión, la mínima posibilidad para meter mano, tirar la piedrita y ala, siembro el caos y hago bombita de humo y ahí os apañéis. Pues mira, hipocresía pero en grandes cantidades. O por ejemplo, el tipo de persona que se mueve solo por los intereses, que de estos abundan y entonces tengo que ir siempre en público con los pies de plomo y asegurar bien que lo que digo corresponde con lo que la mayoría quiere oír, para no complicarme las cosas y para no disgustar a quien no me conviene disgustar. Y espero siempre a que otros den la cara y hablen primero para acogerme cobárdicamente a sus palabras y no mojarme en nada por esto precisamente que os comento. Es que tela, telita, ¿eh? Tan difícil, tan difícil es ser una persona transparente y dejarse de caretas y no querer andar con segundas intenciones y con falsedades y pretender dejar de tontos a los demás. Porque repito, se puede engañar a unos pocos o incluso a la mayoría si te lo montas bien, pero a todos no. Lo que pasa es que, claro, la impotencia de los que sí los calamos pues la contamos por toneladas. Ah, y otra cosa para zanjar esta parte. Los simmers somos todos iguales. Por mucho que algunos critiquemos, que otros no, que algunos sean game changers, que algunos les den el juego gratis y a otros no, o que incluso algunos sean sim gurús, en términos de la realidad, de la vida real, somos personas y somos iguales. No hay simmers de primera ni de segunda porque no hay personas de primera ni de segunda. Así que vale ya con los divismos. Que de los divismos también tengo tela, eh, para hablar. Pero bueno, para otro día. Otro tema que necesito comentar inevitablemente es el de las filtraciones y el programa game changer. Yo siempre me he mostrado muy escéptica, siempre he sospechado que no era normal que se les escapasen tanto las cosas y creía que era la propia EA la que se encargaba de filtrar las informaciones para dar que hablar simplemente. Y de hecho tampoco puedo decir que no siga pensándolo en según qué casos, pero sí que es cierto que en esta última ocasión con esto que pasó la semana pasada ha habido alguien perteneciente al programa game changer que se ha ido de la lengua o que al menos eso es lo que nos cuentan, ¿no? Y por fin me voy a tomar la libertad de opinar abiertamente de este tema porque ahora ya es de dominio público y porque ha sido uno de los propios game changers el primero que ha publicado unos tweets confirmando que sí, que uno de ellos ha hablado de más a pesar de haber firmado un contrato de confidencialidad y que como consecuencia de esto pues se les ha arruinado a todos la oportunidad de tener el acceso previo a otros packs futuros y yo no sé si directamente a la información o cuáles serán las consecuencias que haya. Este tweet es público, todos lo podéis leer. Os digo incluso el nombre de la cuenta sin problema aquí, lo tengo anotado, es arroba wmsandwich para que lo comprobéis si queréis. Entonces, al sacarse esto a la palestra pues yo ya me veo capacitada para opinar como decía y bueno, por supuesto no hablaré de lo que no sé, no estoy dentro del programa, no sé lo que ocurre, pero lo que sí sé gracias a estos tweets y a cosas que se han ido comentando posteriormente es que EA o el programa Game Changer tiene un descontrol que ni ellos mismos saben gestionar y después de ver lo que pasó esta semana pasada con los accesos previos que encima por lo visto parece que tienen niveles dentro del Game Changer y hay algunos más privilegiados que otros y tal y esto también está creando problemas entre los propios Game Changers por cierto porque a ver porque tú sí y yo no que bueno también habría que ver si algunos de los que ahora se quejan se hubieran quejado igual de haber sido ellos parte de estos elegidos pero en fin y pues eso que he llegado incluso a dudar a pesar de que estaban diciendo y confirmando que era un Game Changer pero claro no se sabía cuál pues yo he llegado a plantearme si las cosas son de verdad como parecen y si la filtración no habría podido salir realmente de EA para poder tener una excusa para hacer un poco de limpieza dentro del programa el montar un numerito de alguien se ha ido de la lengua y en el fondo haber sido ellos mismos los que lo han filtrado todo para tener algo a lo que agarrarse porque lo que está claro es que esto quienes lo sabían eran EA y los Game Changers pero claro el tema es ese si ha sido un Game Changer pues adivina ¿no? hay gente que culpa a la cuenta de Sims Community de lo que ha pasado Sims Community es el mensajero con mayor o menor grado de moralidad pero a fin de cuentas un mensajero el culpable real es el que ha filtrado la información no el que la ha compartido a menos que el que maneje la cuenta de Sims Community sea el propio Game Changer o persona X que tenía esta información y quería soltarla en este caso pues sí es el mismo o ella misma el traidor y el mensajero pero bueno lo que no es normal es que se le dé accesos anticipados a alguien con un mes de antelación aunque bueno también os lo digo y me voy autocorrigiendo según hablo también es verdad que mira realmente como si quieren darlo tres meses antes porque si se está firmando un contrato de confidencialidad pues nadie es quien para romperlo pero pero el tema a lo que yo iba es eso que con un mes de antelación o más pues se incrementa el riesgo de que la información se escape por alguna parte pero en cualquier caso es que pienso que a EA le viene bien esto es lo que decía antes para poder hacer un barrido ver quiénes son los Game Changers más rentables y ahorrarse gastos innecesarios con el resto y de hecho creo que esto lo han testeado esto como decía antes con estos accesos previos y básicamente es que yo lo pienso y no sé hasta qué punto compensa el programa Game Changers en los Sims ya hablando claro y me refiero a ver cómo os lo explico a estas alturas el hecho de que un Game Changer haga publicidad pues mira sinceramente creo que hay gente que sea Game Changer o no basa su contenido en esto y va a jugar igual van a utilizar los packs en sus canales igual entonces pienso que no necesitan ya entre comillas contratar muy 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 entre comillas la palabra contratar a un Game Changer para publicidad porque la van a tener igual entiendo yo la van a hacer igual esos creadores ojo eso sí si realmente los Game Changers dan una opinión sincera porque si en el momento en el que se les quitase el título de Game Changer y los privilegios y los regalos ya dejasen de hacer esas valoraciones pues hombre eso es que anteriormente ya se habían falseado un poquito las cosas ¿no? sí y sinceramente no creo que los Game Changers tengan más función que esa vamos a ser sinceros y si esa ya no se necesita pues no entiendo el programa después de tanto tiempo al menos en los Sims 4 queda simplemente para poner una etiqueta y que en algunos casos algunos casos repito pues alguna gente se sienta por encima de los demás de nuevo aclarar que no generalizo que sé perfectamente que sin Gurus o sea perdón Game Changers que no se creen dioses del Olimpo y que tienen los pies en la tierra y que no tienen dos caras y hablan con sinceridad pero bueno de todo hay y no quiero decir con esto que esté en contra del programa Game Changer ni mucho menos de hecho creo que es una muy muy buena oportunidad pero para los que forman parte porque mira te va la posibilidad de tener una serie de ventajas gratuitas que te hacen posible que puedas tener un contenido en tu canal antes que la mayoría encima te llevan de viaje te regalan cosas la verdad es que tiene que venir de lujo y te ahorras un dineral y no voy a ser hipócrita yo lo considero una suerte y no podría decir que no me gustaría tener todos esos privilegios porque mentiría si os lo dijera y creo que muchísima gente estará de acuerdo conmigo a quien no le gustaría tener todo eso y encima de manera gratis y poder ir a eventos y poder ir a viajes y tener ¿no? o sea mentiría si dijera lo contrario pero sin venderme eso por supuesto no hace falta ni aclararlo en el momento en el que me pusieran condiciones pues ahí ya la cosa cambiaría mucho pero la cosa es que la parte de changers yo no la he entendido nunca porque sin ir más lejos esta última vez a los que se les dio el acceso previo super previo se les dio el permiso para hacer reviews pero eso hacer reviews de nuevo vender el pack pero no hubiera tenido mucho más sentido decir pues mirad lo tenéis un mes antes no todos solamente estos poquitos pues lo que se haya hecho ahora lo jugáis lo probáis y comunicáis bugs o lo que creéis que se puede solucionar o mira esta construcción es una porquería la hacemos de otra manera o lo que sea o incluso darlo mucho mucho antes para dar tiempo de sobra para corregir no lo sé pues características de un pack X que no convenzan o incluso mucho 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 antes y hacerlos un poco partícipes de la creación de packs de aportar ideas de no sé a fin de cuentas son jugadores saben lo que queremos porque también ellos lo quieren pero que sirva para algo que el changer tenga algún sentido o quizás el problema es el término el término game changer porque de hecho esto lo he estado mirando y si nos ponemos a leer exactamente lo que significa este programa en la propia web de EA te lo definen como que lo tengo también aquí anotado os lo leo game changers es el programa de asociación comunitaria de EA que fusiona a los creadores de contenido y los jugadores expertos directamente en el proceso de desarrollo del juego lo que permite una retroalimentación colaborativa temprana para las mejoras o sea es que no también potenciamos la narración de historias innovadoras al otorgarles a los creadores acceso temprano a la captura del juego yo aquí ya detecto unos cuantos errores o sea la primera parte entera no se cumple lo de que se les da acceso temprano sí correcto pero es para solucionar errores y para tener una retroalimentación temprana para las mejoras donde está eso que yo lo vea luego te dice nuestros game changers reciben acceso incomparable a contenido exclusivo equipos de desarrollo de estudio eventos de la vida real y la oportunidad de tener un impacto significativo en nuestro juego no se que no se que EA cree en apoyar a nuestros game changers y ayudarlos a alcanzar sus objetivos a ver claro que si que te llevan a eventos a viajes y tal y que te apoyan para que tengas un contenido chachi pero es que entonces es lo que está poniendo aquí si al final el programa solo favorece a los que forman parte porque en el tema de changer aquí no estamos haciendo nada porque entonces no se les da más oportunidades a los que necesitan ese empujón porque entonces no hacen aumentar tanto las ventas entonces sí que estamos confirmando que lo que interesa de los game changers es solamente hacer la publicidad gratis no que no pasa nada es que realmente no es malo como cualquiera de las otras empresas que mandan cosas gratis a los influencers para que les hagan la publicidad y las enseñen en vídeos es que no ocurre absolutamente nada pero entonces seamos un poco claros o cambiemos el término o digamos claramente pues eso lo que interesa del programa y si en un momento dado que puede o puede no ser este porque esto es solo una sospecha mía se ve que no conviene tener a tanta gente y tanto descontrol y estar siempre expuestos a que puede haber una filtración o ya no estar cómodos porque no se fían de que entre tanta gente quien puede a lo mejor queriendo o sin querer irse un poco de la lengua y contar cosas que no debería y quieren quedarse solo con los que más dinero generan pues que se lo expliquen y punto ya está mira no sé yo espero estar expresándome con claridad porque no quiero que me malinterpretéis y perdonadme si estoy contando las cosas un poco al tuntún pero es que de verdad son muchas ideas las que tengo en mi cabeza relacionadas con todo mucho acumulado y las estoy soltando no sé ni cómo y probablemente me esté meando fuera del tiesto pero realmente todo esto es lo que yo pienso y sé que me queda un último tema del que no estoy hablando un tema que ha levantado también mucho revuelo y que tiene que ver también en cierto modo con una filtración barra difusión de cosas privadas relacionadas con conversaciones internas de EA y del equipo de los Sims para que pilléis un poco por dónde voy algunos sabréis a lo que me refiero algunos esperaréis que diga algo pero sinceramente en este tema pues me voy a limitar a hacer una reflexión y es que el tiempo pone a cada uno en su lugar y que al final todo el mundo queda por lo que es y bueno creo que con esto es suficiente por hoy soy consciente de que os he metido una chapa inmensa pero creo que ya me he quedado más o menos a gusto entiendo que no sea el de hoy el tipo de Yosimer que más os gusta la semana que viene a ver si podemos venir con un tema menos serio y más distraído porque si no calculo mal la siguiente a la siguiente ya tendríamos el EA Play que esa es otra vamos a ver todavía lo que sacamos de ahí y ya tendríamos que hacer aquí un Yosimer cobertura especial del evento y bueno pues lo he dicho al principio que hoy especialmente me interesa conocer vuestra opinión sobre esta situación por la que ha pasado o está pasando mejor dicho la comunidad Yosimer y que me contéis y opináis como yo si discrepáis en algo lo que queráis insisto que aunque las ideas que tengáis vosotros no sean las mías no os cortéis para nada a la hora de expresaros las opiniones aunque sean contrarias siempre son bien recibidas siempre y cuando os digan con respeto y educación por supuesto pero yo ya sé que de eso aquí no falta así que no es necesario ni que lo comente y bueno pues lo he dicho que me voy a despedir no sin antes recordaros como siempre que agradezco muchísimo que no os vayáis sin antes dejarme vuestro like o vuestro dislike lo que consideréis pero que reaccionéis de alguna manera y por supuesto si os gusta lo que hago que a veces hablo de cosas más entretenidas os suscribáis en caso de que seáis nuevos por aquí y no lo estéis ya y nada más que muchísimas gracias gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene mua y nos vemos en el próximo